¡Una, dos! ¡Vivos! ¡Fuera, dos! ¡Viva, dos! ¡Rápido, cabrón! ¡Facio! ¡Tis, chico! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No se le den! ¡No se le den! ¡No te la dan tu viaje! ¡No te la dan tu viaje! ¡Te la voy a dar yo, cabrón! ¡Te la dan el mando! ¡No te la dan el mando tu viaje! ¡Te la voy a dar yo, güey! ¡Espira! ¡Aaah! ¡Me chingale! ¡Me chingale! ¡Me chingale! ¡Me pendejo! ¡Sup! ¡Sup! ¡Qué perrito, abrón! ¡Un aplauso! ¡guau! ¡Vai! ¡No! ¡¿Qué? already nya She needs to step on theiger. ¡Eeeeh! ¡Una! ¡Tres, No te vayas, cabrón, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, cabrón, no te vayas.